Todo lo que me queda es Axel Kicillof Todo lo que él milita llega a mi corazón El único gobierno para el trabajador Uno busca descuentos para ir sumándolos En el camino tuvimos que botar piedras El movimiento necesita caras nuevas Y en Argentina son lo único que queda Vení la cuenta DNI Y fíjate, siempre vos fíjate Si los descuentos son lunes o martes Y fíjate, siempre vos fíjate Hay un 40 en la yerba mate Y fíjate, siempre vos fíjate Con el Clio llega a todas partes Todo lo que me queda es Axel Kicillof Todo lo que él milita llega a mi corazón